¿Qué es el rescate de los 15 secuestrados de las FARC? Indudablemente el rescate de los 15 secuestrados de las FARC es el golpe más duro que ha recibido esa organización. Si se había hablado de que con la baja de Raúl Reyes, con la captura de altos mandos, con la muerte de Marulanda, las FARC se podían estar aproximando al comienzo de su fin, ahora esa afirmación es todavía más cierta. No solamente porque han perdido el botín político, si se puede hablar en esos términos, del número de secuestrados y por la importancia también de las personas que han sido liberadas, sino también porque este acto es producto de una liberación, de una operación rescate impecablemente diseñada por el ejército de Colombia. Las FARC pierden de esta manera la posibilidad de interlocución con gobiernos extranjeros, con Francia para el caso de Ingrid Betancourt, con Estados Unidos para el caso de los tres secuestrados de ese país y con otras ONGs internacionales en general para tratar el tema del acuerdo humanitario. Para el gobierno del presidente Uribe es una gran victoria que le llega en un momento muy oportuno, caído del cielo, cuando el presidente hace apenas unos días estaba acorralado por su sobrereacción al fallo de la Corte Suprema de Justicia que condenó a la congresista Yidis Medina por su voto a favor de la reelección. En este país, que cambia como una montaña rusa, hemos pasado de unos días de la mayor zozobra política a un punto de euforia por la enorme alegría que produce la liberación de Ingrid Betancourt, de los tres estadounidenses y de doce miembros de las Fuerzas Armadas y por el golpe que esto significa para las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Cabe preguntarse y elevar una esperanza para la liberación de todos los demás secuestrados. No nos debe llevar el momento de felicidad y de euforia a olvidar que todavía quedan decenas de colombianos en las selvas privados de su libertad.